Pero los abusos no desaparecen. Un atleta paraolímpico denuncia ahora la pérdida de su maleta en un vuelo de Lima a Sao Paulo. Lo preocupante es que este deportista llevaba en el equipaje una prótesis e implementos vitales para representar al Perú en la clasificación a los Juegos Parapanamericanos. Esta pierna sirve para caminar, nada más. Y no puedo correr con esa pierna, y más aún pruebas de velocidad. El atleta peruano paraolímpico José Luis Casas desde Brasil denunció que tras llegar al aeropuerto de Sao Paulo procedente de Lima en la aerolínea Latam, su maleta nunca llegó a sus manos. Lo más preocupante para él es que allí llevaba sus prótesis y demás implementos para participar de una prueba de atletismo en la que representaría al Perú. Desde el día domingo no ha llegado o se ha extraviado mi maleta, mi maleta hormigna, la cual dentro de ella está todo mi material. Yo soy una persona con discapacidad, tengo una apuntación transbial, y ahí está mi prótesis para morrer con otras prótesis y tantos, simplemente. Mi denuncia es en contra de la empresa Latam. José Luis Casas es un destacado deportista paraolímpico, quien llegó el domingo al Brasil junto a la delegación peruana para participar de una prueba de clasificación para los Panamericanos Lima 2019. Denunció que tras el extravío de su maleta no recibió ninguna respuesta o apoyo de la aerolínea, en perjuicio de su desempeño. Un gran baluarte del deporte, como también lo fue en su vida militar. Es un mayor en retiro del ejército, que en el año 2012 sobrevivió al ataque de terroristas durante la Operación Libertad en la selva del Cusco. Yo soy mayor en el ejército, en la situación de retiro, perdí la pierna en el año 2012 en la Operación Libertad, con los atentados contra terroristas, me sembraron minas en la ruta de escape, y a raíz de eso mi pie se ha afectado y posteriormente pierdo la pierna. Intentamos comunicarnos con la aerolínea, pero no obtuvimos una respuesta oficial. Sin embargo, el atleta, quien actualmente también trabaja como subgerente de seguridad ciudadana en Magdalena, informó que después de dos días la aerolínea le envió su maleta. El deportista igual pidió apoyo del Indecopy.